Ojalá que, fíjate que lo último que supimos allá después de las elecciones, hasta con Massa mismo y con todos los partidos políticos, de poder rever este tema, que fíjate vamos a estar ahora en junio, a dos años de su vigencia, julio, y realmente ha traído una grave problemática, no solamente para Mar del Plata, que sí la tiene, sino para todo el país. Una ley que, como dijimos, una reforma que trae derechos a los inquilinos, que están muy bien, el 80% de esa reforma no hay que tocarlo, pero hay dos puntos que tienen que cambiarse urgente, uno es el plazo, esto de 36 meses, 3 años en este contexto inflacionario es imposible, a los propietarios no les interesa, los propietarios no quieren tampoco tener una propiedad trabada 3 años con una locación, y lo otro, dejar que el propietario y el inquilino se pongan de acuerdo en el pago del alquiler y en la forma de pago. Fíjate que el índice de actualización que da el Banco Central, que creó esta reforma de la ley, hoy está en el 52% y seguramente ahora en marzo estaremos ya en el 53% de aumento. ¿Qué otros puntos más hay que tocar y rever a todo esto? Porque hoy no hay demanda, o sea, no hay casas para alquilar ni departamento porque los propietarios no quieren. No, hay que cambiar eso nada más, porque después el 80% de la reforma trajo derechos al inquilino que están muy bien, es decir, nosotros estamos de acuerdo con el 80% de la reforma que trae derechos al inquilino que en realidad en usos y costumbres en Mar del Plata se utilizaban. Acá el grave problema son dos, acá hay que modificar el plazo, fíjate Betiana que cuando se votó el nuevo Código Civil en el año 2015 que se trabajó con las mejores personas de derecho de todo el país, coincidieron en que había que unificar los contratos comerciales en un plazo de dos años. Acá hay que cambiar solamente el plazo, volver al contrato de 24 meses y vuelvo a repetirte, dejar que el inquilino y el propietario en ese contrato particular se puedan poner de acuerdo. ¿Cuánto puede pagar uno? ¿Cuánto puede cobrar? ¿Y de qué forma actualizan en dos años de contrato? Cuando se hace esta ley, ¿tienen contacto con la gente de las inmobiliarias, con las cámaras? Mirá, no, cuando se sancionó esta ley, no, esta ley fue una ley populista y eleccionaria cuando estaba vigente el PRO. El PRO tenía una elección, que era la famosa elección de Macri y Fernández, y se creyó que votando esta ley rápido iba a ser algo que popularmente iba a traer votos. Lamentablemente no fue así, lamentablemente después Fernández simplemente la promulgó y la puso en vigencia, por lo tanto no ha traído ningún beneficio. Acá esperemos que esta vez se pueda llamar a las cámaras, a los colegios profesionales, porque nosotros tratamos todos los días con inquilinos. Entonces esta problemática nos afecta, ¿por qué? Porque no hay oferta para el inquilino, hoy el inquilino de Mar del Plata no encuentra una propiedad en el alquiler. Y cuando vos ves los valores hoy, Betiana, un ambiente vale 30.000 pesos, un dos ambiente es 35.000 pesos, un tres ambiente es 40.000, 50.000. Son valores también muy complicados para mucha gente que necesita el alquiler.